Departamento de Gracias a Dios. Gracias a Dios es uno de los 18 departamentos que forman la República de Honduras, cuya cabecera es la ciudad de Puerto Lempira. Es el segundo departamento más grande del país, detrás del departamento de Olancho. En su mayoría, el territorio es conocido como la Mosquitia, colinda al sur con la República de Nicaragua, al oeste con los departamentos de Colón y Olancho. Dentro del departamento se localiza la Reserva de la Biósfera de Río Plátano y la Laguna de Caratasca. La Reserva de la Biósfera del Río Plátano se localiza sobre los alrededores del Río Plátano en la Mosquitia, la región en la costa caribeña de Honduras. Esta reserva ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biósfera por la UNESCO en el año 1980. Consta de muchas especies de mamíferos como ser, monos capuchinos, tigrillo u celote, jaguar, entre otros, aves como tucán y guacamaya, mamíferos acuáticos como manatí y otras especies. Posee árboles de 50 metros de alto y una gran diversidad de estos. También posee más de 69 sitios arqueológicos los cuales ayudaron a descubrir la ciudad blanca. Muy poco se conoce de esta hermosa Reserva Biósfera de Río Plátano. Actualmente no se ha hecho un estudio de la cantidad de especies de Río Plátano. Superficie. Tiene una superficie total de 16.997 kilómetros cuadrados. Población. Tiene una población total de 106.251 habitantes. Historia. El departamento de, gracias a Dios, fue creado mediante decreto gubernamental emitido en fecha 21 de febrero de 1957. Anteriormente estos territorios formaban parte de Iriona, departamento de Colón. En 1957 se creó el departamento, así. Decreto número 52. La Junta Militar de Gobierno. 1. Considerando que los altos intereses del Estado exigen la creación de un nuevo departamento que permite el ejercicio eficaz de la acción gubernativa y la mejor administración política y económica de la parte oriental de la República. Por tanto, en uso de las facultades discrecionales de que está investida, decreta. Artículo 1. Crear el departamento de, gracias a Dios cuyos límites son los siguientes. Al norte y este, el Mar de las Antillas. Al sur, la línea que sigue la vaguada o talueg del río Segovia o Coco, hasta su desembocadura. Y al oeste, el meridiano 85 grados al oeste de Greenwich. Artículo 2. Fijar como cabecera provisional del nuevo departamento, el lugar denominado Guagina. Artículo 3. Dar el nombre de Ciudad Cabañas a la cabecera definitiva del mismo departamento, cuya ubicación será determinada posteriormente. Artículo 4. El presente decreto empezará a regir el día de hoy. Dado en Tegucigalpa, Distrito Central. En el Palacio Nacional, a los 21 días del mes de febrero de 1957. Junta Militar de Gobierno, H. Caraxioli. Roque J. Rodríguez. Roberto Galvez, B. El secretario de Estado, en los despachos de Gobernación y Justicia, por la ley. Salvador Aguirre H. El secretario de Estado en el despacho de Defensa, Oswaldo López Arellano. El secretario de Estado en el despacho de Educación Pública, Jorge Fidel Durón. El secretario de Estado en los despachos de Economía y Hacienda, por la ley, Jacinto Octavio Durón. El secretario de Estado en el despacho de Fomento, R. Clare Vega. El secretario de Estado en los despachos de Sanidad y Beneficencia, R. Lazarus. El secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Previsión Social, Rogelio Martíneza. El secretario de Estado en el despacho de Recursos Naturales, A. Alvarado P. División Administrativa. El departamento de Gracias a Dios consta de ocho municipios, que son, Aguas, Bruce Laguna, Juan Francisco Bulnes, Puerto Lempira, Ramón Villeda Morales, y Huampusirpi. El secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Previsión Social, El secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Previsión Social,